sí amigos de no me informa bueno en los últimos días hemos visto en redes sociales una situación que se da en darien con una sociedad sinclair panamá or corporation donde habla de la una explotación minera vamos a conversar con el abogado héctor huertas él es abogado de grupos indígenas y tiene mucha información al respecto así que vamos a ver entonces que nos dice para ver licencia huerta qué es lo que está ocurriendo sobre esto dice que eso databa de muchos años no cuál es la realidad si este muchas gracias a tu más buenos días a todos los proyectos de este programa si no parece importante aclarar la opinión pública nacional y también a los indígenas y también a los comuneros de la provincia de arien que efectivamente ahí había en 1923 un contrato entre la nación y una compañía denominada sinclair el whole corporation sobre algunos lotes de la república de panamá que no sólo incluía la provincia de arien sino que también incluía otras provincias de la república boca del toro y todo lo demás este contrato firmado en 1923 en el mes de abril él establecía derechos de exploración a esta compañía sobre gran cantidad de tierras en la república panamá sin embargo esta compañía no realizó ningún tipo de actividad de exploración durante tanto estos años y en el 2017 alguien presenta en el registro público copia de esta escritura pidiéndole al registro público que y corrigiera la inscripción y la convirtiera en un título propiedad esto lo que está levantando preocupación a las comunidades indígenas y a las comunidades negra provincia de arien porque el registro público haciendo una interpretación que no le corresponde para mí eso le correspondía a un tribunal de justicia convierte este contrato de exploración en un contrato en un título de propiedad y en este título propiedad la persona que es la propietaria ahora de más de 300 mil hectáreas cree tener derechos de exploración sobre petróleo dentro de estas áreas lo cual no es cierto porque recordemos que en 1923 la república de panamá estuvo emitiendo leyes leyes con respecto al área y una de las leyes importantes para acalmar al público nacional es con respecto a los hidrocarburos en el me ante ley 8 de 1987 se estableció la política nacional sobre hidrocarburos y se le pidió a todas las personas que tenían algún tipo de contrato de exploración presentar ante la dependencia correspondiente del ministerio de comercio e industria la prórroga cambio o cualquier tipo de situación que tuviera derecho con respecto a un contrato con actividad de la ley y esta gente del ciclo de corporación no presentó absolutamente nada y de acuerdo a esta ley este contrato quedó inexistente para el estado siempre cuénteme algo la dueña de la tierra piensa que tiene el derecho de explorar esa es la situación yo siento que aparentemente aquí hay gente que está especulando con el tema de la tierra porque este al no existir contrato como el registro público en el 2017 y estamos hablando de una legislación del 80 porque recuerden que el parque nacional de daril se crea en el 1981 mediante decretos de decreto de gavis ejecutivo y este parque nacional es un pulmón de la república panamá y empieza todo lo que es el régimen amazónico todo el sistema amazónico y por otro lado se crea la comarca en vera en 1983 que también es un título de propiedad y que este tipo de propiedad es inadjudicable y inalienable y precriptible y la comarca cuna guardia o sea que estas tierras pertenecen al parque ahora o son privadas cuál es la realidad la realidad es que estas tierras pertenecen al parque nacional de darien pertenecen a la comarca en vera y pertenecen a la comarca cuna de guardia porque es imposible que el registro público mediante una corrección una supuesta corrección le otorgue derechos de propiedad aduciendo que eso sobre un contrato que ya lo digo es inexistente de acuerdo a la legislación de hidrocarburos que rige los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y al estar inexistente ese contrato yo no sé cómo el registro público hace tamaña tamaña corrección que me parece que aquí hay una responsabilidad de tipo penal y eso eso le toca determinar la autoridad competente ok entonces eso al ser un parque ahí no se puede hacer nada correcto al ser un parque en comarca indígena que están protegidas por la ley por las leyes por todas las leyes que tiene tiene una protección no solamente legal sino constitucional porque la condición señala muy claramente que los parques nacionales y las comarcas indígenas son inalienables inabudicables y nadie puede hacer ningún tipo de actividad sin el permiso correspondiente del ministerio de ambiente y de las autoridades indígenas entonces ahí se quiere como que dice pescar en río revuelto sí pero si trae un problema porque también recuerde que tenemos la comunidad de la avisa la comunidad ya avisa a las comunidades de pinocana quedan debajo del título que supuestamente ostenta oil corporation otorgado por el registro público que aunque dice que no otorgan título ellos simple y sencillamente dan publicidad y ahí yo siento que el director del registro público dice verdades a medias porque en el fondo en el 2017 fue que se empieza a ver como título propiedad y por qué porque eso afecta a clientes o a pueblos indígenas a pueblos indígenas y esto lo afecta porque nosotros tenemos titulaciones colectivas en el área y también afecta propiedades privadas gente que tiene muchos años vivir y no puede titular por lo que hizo el registro público entonces hay algo interesante será un permiso de exploración eso no significa que esa empresa era la dueña de la tierra lógicamente no sí claro la normatividad nuestra este realmente ya no viene desde 1993 no existía el código minero pero con nosotros creamos el código minero o creamos toda la legislación de tierras estamos estableciendo normas de carácter general y de carácter público que se imponen a los intereses individuales de personas en particular en este caso hoy sin ver con por hecho ante esto lo que prevalece el régimen agrario y el régimen de hidrocarburos que tenemos ahora mismo y que claramente como lo ha notificado el gobierno nacional no existe ningún contrato de exploración de explotación de hidrocarburos sobre el área de ariel y si siquiera nosotros recordemos que tenemos la ley 36 de 2017 que establece la consulta previa libre y informada con respecto a las comarcas indígenas en donde no se puede hacer ningún tipo de de explotación ni minero sin el consentimiento previo libre informado de las comunidades sin embargo si tenemos un problema porque hay familias darienitas y familias indígenas del área que no pueden titular por la existencia de esta título propiedad en áreas que están fuera del parque nacional de darien y fuera las comarcas indígenas ok muy interesante bueno muchas gracias licenciado esto huerta conversando con nosotros aquí en dumas y forma muy amable gracias